Esta ilustración no estaba planeada. La idea inició hace algunos días en clase de Historia del Arte porque la maestra nos puso a hacer un ejercicio donde en menos de 10 segundos y con muchas prisas teníamos que anotar en un cuaderno nuestros tres animales favoritos y a cada uno de esos animales anotarle tres características por lo cual lo consideramos uno de nuestros animales favoritos, algo que nos guste mucho de esos animales. No nos dijo nada ni para qué era el ejercicio y resulta que después, ya que cada quien tenía sus animales anotados con todas sus características, nos dijo que el primer animal que habíamos anotado significa cómo creemos nosotros que somos, el segundo animal significa cómo somos internamente y el tercer animal es cómo somos en esencia. Entonces todas esas características que tú anotaste de tus animales favoritos tienen supuestamente o están relacionados con cómo eres tú o cómo te percibes. Los tres animales que yo anoté fueron el elefante africano de la sabana, la pitón albina de birmania y el apatosaurio. Por lo general yo hubiera anotado el apatosaurio en primer lugar pero por todas las prisas quedó en tercer lugar, de hecho ni me acordaba, fue del último que me acordé. Pero sin embargo el elefante y cualquier serpiente siempre han sido de mis animales favoritos. Las características que yo le anoté a cada animal son por ejemplo al elefante africano que son gigantes o son muy grandes porque de hecho de las tres especies de elefantes que hay que es el africano de la sabana, del bosque y el de la india. El elefante africano es el elefante más grande, es el que pesa más, es el más imponente y es el que tiene los colmillos más grandes. De hecho una característica que tienen esos elefantes es que los colmillos les crecen hacia los lados, no hacia adentro como otros elefantes. Y son los que tienen las orejas más grandes. Otra característica que yo noté por lo cual me gusta mucho el elefante es que es de los animales que llevan luto. Si alguno de los integrantes de su manada se muere, toda la manada se queda unos cuantos días por así decirlo como a velar al muerto y ya que se recuperan un poco ya se van y al próximo año si vuelven a pasar por ahí recuerdan ese hecho y vuelven a buscar donde están los restos de su compañero. Esto se me hace muy interesante porque son muy inteligentes, que es la tercera característica que yo anoté a este animal. Aparte de que se me hacen preciosos y los colmillos y la trompa y las orejas me encantan. Del segundo animal que yo anoté que fue la pitona albina de Birmania fue precisamente que es albina. Puse el color y sus patrones porque el color es un amarillo muy intenso, un amarillo con blanco y es uno de mis colores favoritos y no es que es mi color favorito aparte del azul. Y también anoté que es constrictora, entonces por la característica que es muy predominante en esos animales que es por su fuerza y nuevamente anoté su tamaño que también llegan a ser gigantes. Y mi tercer animal fue el apatosaurio y lo que puse que me gusta mucho de este animal fue que tiene una digestión a base de piedras porque cuando comen, como no pueden digerir muy bien sus alimentos, también tragaban bastante piedras, piedras pequeñas y esto ayudaba a acelerar un poquito su digestión. Siempre ha sido una característica que me llama mucho la atención de este animal y de hecho otros animales y otros dinosaurios lo tuvieron, tuvieron esa característica y creo que hasta la fecha muchos animales y peces comen piedras para acelerar y mejorar su digestión. Y otra característica que puse es que son prehistóricos y la última otra vez, se volvió a poner la misma característica que en los dos anteriores, es que son gigantes, que son súper altos y también como son súper altos pueden alcanzar su alimento muy fácilmente y pueden ver el paisaje también muy fácilmente. No tengo idea si esas características sí tengan algo que ver conmigo o con mi ciencia o como me percibo porque no tiene mucha lógica, pero bueno después de hacer este ejercicio nos dejó de tarea hacer una especie de alebrije o de un animal compuesto por todos estos tres animales como si fuera un animal fantástico. De hecho una de las cosas que nos dijo a la hora de anotar los animales es de que podían ser animales que ya no existían, podían ser animales fantásticos o un animal común y corriente. No nos dijo que lo dibujáramos, que lo esculpiéramos, que lo que sea o que lo escribiéramos, no nos dijo absolutamente nada. Entonces saliendo de la clase lo pasé por un tianguis y de segunda mano y vi muchos como juguetes que eran de dinosaurios, de elefantes y de animalitos y lo primero que se me ocurrió fue comprar figuritas de esos tres animales y de alguna forma armarlo y pegarlo y hacer este animal fantástico, alebrije. Pero como no estaba muy segura de qué partes iba a necesitar de cada animal y los tamaños eran diferentes, lo dejé. Luego pensé hacer mi animal sobre un trozo de madera, no sé, pensé en varios materiales y al final me di cuenta que no tenía mucho tiempo y decidí hacer una ilustración. Solamente pensaba hacer el animal con sus tres partes o que bien entender que estaba formado por esos tres animales y bocetando y bocetando, que fue en la parte creo que más me tardé, que fue más laboriosa para poder integrarle este elefante con este patosaurio y la pitón. Y al final en vez de ser solamente un animal resultó ser una ilustración y pasé aproximadamente tres días haciéndola con este resultado. Y bueno, lo primero que yo decidí hacer es dejar como la cabeza que lo representara el elefante, porque siento que este animal, la mayoría de sus características más distintivas las tiene en la cabeza, que son las grandes orejas, que tienen forma precisamente como del continente africano, que es algo muy curioso. Y supuestamente los elefantes de la India, la forma de sus orejas son como la forma que tiene la India. Eso se me hace muy interesante, pero bueno, elegí al elefante en la cabeza por su trompa, por sus colmillos. Luego la siguiente parte decidí utilizar al patosaurio con un efecto como de radiografía, donde se le vieran el estómago a las piedritas que había digerido para hacer su digestión, y como si se hubiera comido a una persona, que es una mujer que está como en un sudario, como si estuviera muerta, pero podemos ver claramente que tiene los ojos abiertos y tiene una luna en la mano, como si estuviera procesando algo. Y algo por lo que a mí me gusta mucho el patosaurio y siento que me representa, es como un tipo de metáfora, analogía, en que a mí me cuesta muchísimo digerir las emociones. Entonces es como si yo comiera piedras que me ayudaran a digerir esas emociones. Obviamente no comió piedras, pero me toma mucho tiempo el asimilarlas. Y puse a la mujer con el sudario, representando el luto que lleva el elefante cuando pierde algo. Y más que nada lo puse como para representar este punto de mi vida donde he dejado muchas cosas atrás de trabajo, para arriesgarme a hacer otras cosas nuevas. Es una etapa como de transición y es dejar morir algo para hacer otras cosas, hacer cosas nuevas. Y es un tipo de luto. Esa fue la relación que yo traté de plasmar en la ilustración. Y la última parte es la parte de la cola que pertenece a la pitón y tiene una forma como de espiral que es para evidenciar que es constrictor y es súper larga y es gigante. Y también quise evidenciar por medio de la textura lo que me gusta mucho de las pitones, que es precisamente el patrón que tiene en la piel. También creo que esta composición que le fui dando con estas partes de todos estos animales es la que más me gustó después de bocetar muchísimo tiempo, porque el animal en conjunto de esas tres partes siento que tiene como cierta congruencia y tiene cierto ritmo todo el cuerpo y pareciera que es un animal que sí pudiera existir. En la ilustración aparece flotando o como impulsado por la espiral de la cola y las orejas del elefante, pero en general se siente como que los pesos sí tienen congruencia, los pesos de cada parte del animal. Y al final, como la mayoría de mis ilustraciones, o creo que casi todas las ilustraciones personales, todos los elementos que rodean al animal y que conforman al animal están rodeados de símbolos o en general en sí mismos son un símbolo, como la luna, la marea, los rayos, las nubes, las estrellas y cómo están acomodados dentro de la ilustración. El formato que elegí para hacer esta ilustración es horizontal y bastante alargado, que por lo general siempre me han gustado muchísimo los formatos que son muy largos, ya sea verticalmente o horizontalmente. La mayoría de mis primeros trabajos tenían ese formato alargado. Y en esta ilustración sí tiene una intención, porque como abajo está la marea y arriba están las nubes, parece que el elefante estuviera haciéndose su propio camino a través de estos elementos naturales. Y aparte, llama muchísimo la atención lo largo que es el animal, es como si fuera un elefante prehistórico y como serpiente. De hecho, de chiste, yo puse que se llamaba Fantesaurio de Birmania, utilizando como partes del nombre de cada animal. Y bueno, al final terminó siendo una ilustración mucho más compleja de lo que yo creía y con un significado muchísimo más profundo también de lo que creía para una tarea. Aproveché que tenía unos días libres para poder hacerla. Me tomó aproximadamente tres días terminarla, sobre todo el primer día y el último día fueron los más pesados, porque tuve que definir la idea, luego me clavé y se fue haciendo como más grande y más complejo el significado de la ilustración. Y pues el tercer día porque no planeé que tanta textura me fuera a llevar tanto tiempo. Y en el boceto tenía unas texturas que ya había probado y a la hora de pasar en limpio y de intentar, muchas veces no resultan, o por los pesos visuales, estas texturas son muy pesadas, oscurecen mucho el área que van a ocupar y uno tiene que improvisar e ir cambiando los patrones que quieres utilizar en tu ilustración y que sigan funcionando igual. Decidí utilizar una tinta que no fuera negra sin más azul, porque primero creo que es porque no tenía el tiempo necesario como para poder también entintarla y después ponerle color con acuarelas o digitalmente, que la idea era que fuera 100% tradicional para poder llevarla a la escuela. Y las ilustraciones en tinta azul siempre me han gustado muchísimo y creo que le da perfectamente a la ilustración. De hecho, siempre que me imagino al apatosaurio, siempre me lo imagino de color azul. Tengo un apatosaurio tatuado, como una silueta de apatosaurio tatuado, este, y el tatuaje es de color azul. Entonces creo que son varias, este, es un poco improvisado, pero también es por un gusto muy peculiar que me gustó y preferí hacer la ilustración con tinta acrílica azul. Y al final apliqué un poco de dorado para resaltar algunos de los elementos de la naturaleza que me interesaba que llamaran un poquito la atención. Y las herramientas que yo utilicé fue tinta azul acrílica de la marca Liquitex, precisamente porque me interesaba que fuera bastante opaca la tinta, aunque hay unas que son un poquito más opacas, esta es un poquito más traslúcida, pero aparte el color me gustó mucho y una característica que tiene la tinta acrílica es que una vez seca ya no se vuelve a activar con el agua. Entonces es algo que a mí me interesaba que tuviera mi ilustración y también al principio usé un poco de retardante para pintura acrílica, pero dejé de utilizarlo porque sí, se tardaba bastante, muchísimo más de lo que yo quería en secar. Entonces ya al final ni siquiera la utilicé, solamente al principio porque temía que al poner la tinta en el godete se me fuera a secar muy rápido y se fuera a desperdiciar muchísima tinta. Al final solamente ponía unas gotitas de tinta acrílica para que no se secara y trabajaba con ella y volvía a rellenar en el godete con la tinta. En cuanto a los pinceles, utilicé tres pinceles, dos pinceles son para acuarela que son de punta redonda y otro que es para pintar miniaturas, que tiene una punta súper finita y súper cortita, que es la que utilicé, el que utilicé para hacer toda la textura, para que no quedara tan gruesa como el delineado general que es lo primero que se ve en el video que estoy trazando. Y por último utilicé pintura acrílica para los elementos que quería resaltar en dorado y creo que fue todo. Ah no, sí, y el papel es papel de acuarela, es papel de acuarela de 300 gramos de la marca Archis. Muchas veces mientras hacemos este tipo de ilustraciones que son como muy complejas en el sentido de que tienen mucha textura, de que son más grandes y que te van a llevar muchísimo más tiempo que hacerlo que una ilustración en un formato normal o tamaño carta, a veces puede llegar a ser un poquito tedioso de pasar horas y horas poniendo textura porque es muy tardado y muchas veces lo que yo hago para no aburrirme o que no hartarme porque me gusta mucho hacer las texturas de mis partes favoritas, pero muchas veces cuando es tan repetitivo si te llega a cansar, a veces yo escucho música o música que yo relacione con la ilustración que estoy haciendo, a veces platico, en la parte del delineado general no puedo platicar porque mi mano se mueve conforme voy hablando, pero ya en la parte de la textura lo domino un poco más y puedo platicar bastante bien, pero en esta ocasión lo que hice fue poner algunos videos que nos había dejado la maestra de la clase de historia del arte sobre pinturas prehistóricas, el arte prehistórico de Mesopotamia, de Egipto y que estaban muy interesantes y después me pasé a ver unos documentales de la biografía de Gauguin que es uno de los pintores que últimamente me ha llamado mucho la atención y que se lo recomiendo mucho buscarlo en youtube, no sé exactamente cuál era el documental pero lo voy a buscar y lo voy a dejar en la descripción, se me hace muy interesante cómo fue evolucionando él como artista y de no dedicarse a eso a ser un muy muy buen artista, un muy buen pintor y algo que tenemos en común es que nos gustan mucho las civilizaciones antiguas, el arte prehistórico, el arte egipcio, etcétera y otro documental que vi que también recomiendo mucho, bueno vi dos de este artista que es de Picasso que últimamente lo hemos visto también en clase de historia del arte como por comentarios porque todavía no llegamos a esa etapa y me interesó y me puse a verlo y es un documental que se llama como creo como Picasso se convirtió en Picasso que se me hizo muy padre, está muy resumido, está muy ameno y luego vi otro que era la biografía de Picasso que es mucho más a fondo y te habla sobre su trabajo a lo largo de toda su vida, en el primero solamente te habla del trabajo que hizo previo a convertirse en el Picasso que todos conocen y eso se me hizo bastante interesante, entonces así se los recomiendo, igual si lo encuentro lo dejo en la descripción para que lo puedan ver y creo que eso es todo, si tienen algún comentario o alguna pregunta déjenlo en los comentarios para tomarlo en cuenta para los próximos vídeos, yo creo que ya la próxima semana o en dos semanas subo la segunda parte del vídeo de nada ya en la parte del proceso de color con acuarelas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!